Déjame retroceder el reloj, estoy volando, ¿quién te contó? El pasado al fin me recordó, estoy jugando Doom, ho, ho Sanber caminando por Enrique Olivares, viendo duendes en los pastizales En mi mente se me cambian los canales, y me transporto por distintos lugares Pegando estiques de la A10, pelmazosada, hablándole a Aníbal T Oye, 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 no me puedo entender, de esta realidad me voy a desprender Igual, comito todo el cariño y luego me voy a la ducha Mando todo a la chucha Igual, vuelvo a ser niño, terminé de ver la vida, moderna de rojo Cada silueta de esta oscuridad yo toco, estoy robando por los santos Hay moto mientras que la radio, suena loco del Kogoi Sumerjámonos en ti, respira hondo, me pierdo en ti Y en el cosmos solo sufro de ese pero trastorno y no me quiero levantar Escuchar solo loco del Kogoi No me quiero levantar Escuchar solo loco del Kogoi No me quiero levantar Escuchar solo loco del Kogoi